Hoy me siento muy cansado y sé cuál es el motivo, el motivo eres tú Hoy me siento abatido, en una guerra sin sentido, si siempre la ganas tú Ese o ese a mi amor, porque a mi corazón, lo están matando Ese o ese a mi amor, porque a mi corazón, lo están desplazando Yo necesito alguien, que a mi me quiera, que a mi me quiera Hacerme feliz, yo necesito alguien, que a mi me quiera, que a mi me quiera Calmar el dolor, yo necesito alguien Hoy me siento muy cansado y sé cuál es el motivo, el motivo eres tú Hoy me siento abatido, en una guerra sin sentido, si siempre la ganas tú Ese o ese a mi amor, porque a mi corazón, lo están matando Yo necesito alguien, que a mi me quiera, que a mi me quiera Hacerme feliz, yo necesito alguien, que a mi me quiera, que a mi me quiera Calmar el dolor, yo necesito alguien